¿De verdad es que él tiene autismo? Ese no sabemos cómo tiene que votar. ¿Se ha asistido o...? No sé, ¿cómo lo haces? Yo ya sé... ¿Se sienta en otro chino? ¿En otro chino? ¿Has salido el carnal? Sí, el carnal, el carnal. Ah, no. No, 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 no. Tienes que firmar ahora, no, si quieres, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. ¿Pasó ir? Sí, sí, sí. Ya. ¿En cuál está? En dos. ¿Concejal primero o alcalde? ¿Concejal? Sí, está, está. Sí, porque la respuesta. Ya. Mirá, aquí tienes las opciones. ¿Dónde estás? Muy bien. Ahí está. ¿Una línea? Ahí, bien, listo. Ahora no tienes que doblar. Y saca uno de estos. Saca uno. ¿Te lo tengo? ¿Te lo tengo? Yo no sé, ya. ¿Ahora alcalde? Calde. Calde. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Lee, bien. Ya. ¿Listo? Y lo mismo ¿Fue que el...? Ahora llevamos estos dos Y un lápiz también Este es alcalde Ese lo dejas ahí Y este, pues acá Y aquí Y ahora enreda el lápiz Y ahora Ah, ya ¿Con cuál fue ese? Sí, con el de orto Ahí sí, ahí sí Gracias